Aquí estamos entonces sorprendidos con los últimos acontecimientos. A ver, ¿se van entonces para España para pedir, bueno, para accionar allí también en territorio español? Sí, en realidad, ahí Carlos Boroyma es el que está en la causa. Nosotros hacemos una consultoría externa con Mariana Arani, nos pide a través de una consultoría externa a la causa. Y nosotros lo que hacemos es tomar información para que Carlos Boroyma tenga y pueda hacerse valer, porque es él que está presentado en la causa. En este pedido de información que nos requerió Externa Arani, hemos comprobado que de alguna manera Claudio Polcanica ha salido del país, si bien no hay un pedido de restricción respecto a él, pero tiene una falta de conducta que es común a cualquier persona. ¿Qué quiero explicar? No es porque es Claudio Polcanica tiene un pedido especial o tiene una norma de conducta especial, no. Toda persona que es sometida a una causa penal debe ajustarse a las normas de conducta, en este caso impuesta por un juez. En este caso una jueza y en este caso en un delito que se realiza en un contexto de violencia doméstica, violencia sexual, violencia de género. Entonces, a él le pesa unas conductas, unas pautas de conducta. Él incumplió en esas pautas y en este caso se ha comprobado que efectivamente salió del país, el día 17, a Europa. Se fue justamente a Europa. Entonces, Mariana teme por su seguridad. Ya viene, hay una medida respectiva, porque no es la única, no es solamente informar si tiene que salir, pedir permiso, sino que tiene una previsión de acercamiento también. Y en este caso, si bien lo dijo ahí Diego Estevez, cual le mando un saludo, la previsión de acercamiento, si bien está respecto a Claudio Polcanica, puede hacerse valer a través de los convenios internacionales que la Argentina tiene, y en este caso tiene muy buenos lazos con los convenios internacionales con España, puede requerirle la extensión de esa medida y que automáticamente él no se acerque. Como así también, debido a que posiblemente esté en la comisión de un delito, que en este caso sería desobediencia, se ordene su detención. Doctor. Y se ordene su inmediato. ¿Eso por qué? Sí. No, le quiero preguntar en base a esto que está diciendo. Sabemos que en los casos de violencia de género lo menos, lo último que hay que perder es tiempo, ¿no? Digo, está bien que estén los convenios internacionales, pero la realidad es que desde hace varios días Claudio Polcanica está en España compartiendo el mismo territorio, no están en la misma ciudad porque Nanisa está en Marbella, entiendo que Canica está en Madrid, pero desde hace varios días compartiendo el mismo territorio y no rige en este momento la restricción de acercamiento que le dictó la justicia argentina. Muy bien, es verdad eso, es verdad, por eso se está pidiendo. A ver, hoy salió una resolución en la cual a él dice que tiene que... Primero que le dictó una provisión de salir al país, la apuesta, hoy. Pero ya está. 11 de la mañana. Pero el hombre ya está fuera. Claro. Muy bien. Cuando regrese 90 días sin salir. Exactamente, pero está diciendo que tiene que regresar y en este caso se pone la pauta el día 8 de julio. Pero posteriormente a ese, hace dos horas después, presentó lo que se llama recurso de reposición. Y este recurso de reposición debe decirle al juez, vuelva sobre sus pasos, juez, a la jueza. Dele vista al fiscal, pero en este caso nosotros estamos pidiendo, en virtud de la gravedad de las circunstancias, en virtud de que salió y en virtud de que ha cometido un delito, en este caso de su evidencia, ante sus manos o sus narices, ordénese la detención y amplíese las medidas restrictivas al Reino de España. Eso lo tiene que hacer ahora y se lo ha pedido hacerlo en 12 horas. Se presentó esto alrededor de la una, o sea, en 12 horas, con una vista al fiscal, y en este caso por el tiempo, de tres horas. Por lo cual en las próximas horas la jueza tiene que resolver. Y si no lo resuelve, lo se resolverá la Cámara en la medida de la inmediatez que se presenten, en este caso las apelaciones, porque la medida que dicte ahora la jueza, respecto al recurso de reposición, es apelable y esa resolución puede ser vista por el superior inmediato de la Cámara de Apelación. Por lo que veo, doctor, terminó la impunidad para Canilla, ¿no? A ver, una impunidad sería que el día jueves cuando se presentó el escrito, la jueza hubiese dictado la captura y la detención. No lo hizo. Fue prudente, se tomó su tiempo, pidió primero la constancia a Migraciones, pasó el fin de semana, se pidió habilitar hora inhábil, fin de semana, y no se habilitó. Con la presentación de hoy de los abogados, dice, bueno, extendamos esto hasta el día 8 de julio. En realidad, impunidad, si es impunidad, es... Bueno, que yo vengo escuchando a Mariana Anani con respecto a este tipo de denuncias, creo que han pasado años, ¿no? Sí, pero acá se trabaja de forma rápida, conjunta, y la justicia de alguna manera tiene que responder. ¿Qué está esperando? ¿Que suceda algo en concreto? Bueno, teme por su vida, Ananis, doctor. Teme por su vida, sí, sí, teme por su vida. Sí, te comunicó con ella, ¿qué le dijo? Todos los días, todos los días hablamos dos o tres veces por día. Creo que es una de las personas que más hablo con ella, para contenerla, en especial para, de alguna manera, asesorarla y explicarle las medidas de seguridad que hay que tomar antes de una eventual situación que pueda suceder, porque él ahora está en Ibiza. Sí, ahora, doctor Olivera, en el último tiempo, ¿ella ha recibido algún tipo de amenaza? Digamos, entiendo la gravedad de los hechos, digo, pero en el último tiempo, ¿tuvo algún tipo de amenaza por parte de Canigia? Le voy a ser sincero, es algo que está en una etapa de investigación para aportar una prueba. Hacemos una prueba el día 5 de junio, que una amiga de Ananis, de la señora Mariana Ananis, recibió cierta amenaza, cierta agresividad por parte de Claudio, por organismo de su novia, acá nomás, en Faena, el día 5. Y eso, nosotros lo tenemos. Yo le podría pasar el audio de la persona víctima. ¿Ahora, doctor? Sí, sí. Donde especifica el alto grado de agresividad que tiene Claudio por organismo. El 5 de junio. A una amiga de Mariana. El 5 de junio. ¿Pero qué le dijo, doctor? 5 de junio. ¿Qué le dijo, doctor? ¿Qué le dijo que pueda decir? ¿Cómo que puede decir qué? ¿Qué le contó a este testigo que presenció un acto de violencia del pájaro? Que la agresividad que tenía respecto a Mariana Ananis, porque es amiga de Mariana Ananis, era cosa de loco, así lo describió. Son dos locos, dos personas locas, que ahora estamos requiriendo a Faena, los videos del spa y del ascensor, porque de alguna manera la acompañaron y la sacaron de Faena. Pero, a ver, pero, doctor, está diciendo... La agresividad. Y si no, eso es violencia. De dos personas totalmente agresivas. Pero esa amiga... Pero las dos personas, perdón, pero las dos personas serían Canigia y Nanis. O su novia. No, Canigia y su novia. Ah, Canigia o novia actual. Ah, muy bien. No me había quedado claro. Sí, esto surgió. Pero estamos en etapa de buscar nosotros, en este caso las pruebas, en este caso estamos pidiendo, requiriendo a Faena los videos, porque tienen media cámara de seguridad. Sí. Para, de alguna manera, certificar y aportar estas pruebas en un día. Pero, doctor, no entiendo. Digamos, este video del Faena, donde hay otra mujer, que es Sofía Bonelli, la actual pareja de Canigia. Digamos, de tener esos videos, ustedes ese elemento lo podrían incluir en la causa, ¿por qué? Porque demostraría cómo actúa Canigia con su pareja. Lo violento, exactamente, lo violento que son esta pareja. Ok, es una prueba más. Lo violento que son. Exactamente, no lo hace directo, pero lo hace indirectamente porque las aberraciones que le dijeron respecto a Mariana Anani, ellos dos, la verdad no es para comentarlo, no estamos en horario de protección a menor, miren lo que le digo. No estamos en horario de protección a menor para poder decirlo. Pero, ¿esta persona testificó en la causa por violencia de Ananis? Digo, ¿qué relevancia tiene para la causa? Va a tener relevancia al momento que presentemos las pruebas. Ah, hay pruebas, entonces. Porque acá está involucrando también a Sofía, la pareja de Claudio Paul, es decir, ya son dos personas. ¿Por qué apuntó eso? Porque dice que él no puede acercarse ni ejercer violencia, ni establecer contacto, ni por él, ni por interpósita persona. En realidad, acá fue directo él con un tercero que le hace llegar cuestiones, ¿cómo les puedo decir? A ver, maldiciones respecto a Mariana Anani, y lo hizo por tercera persona, lo hizo directamente él por tercera persona, y lo hizo también su pareja. Esto es reciente, pero son elementos que estamos buscando y que si Dios quiere los días siguientes obtendremos las pruebas necesarias para aportarlo y para determinar de que, más allá de que se haya ido, es una persona violenta, al igual que es su pareja. ¿Qué pena podría caberle a Claudio Paul Canigia, digo, por este abuso sexual agravado por el vínculo? Mire, creo que es el 119, el artículo, hablamos creo que es el 119, inciso segundo, con los agravantes de los párrafos cuartos, me parece que de 8 a 20 años. ¿8 a 20 años? Sí. No lo puedo verificar ahora, pero no lo tengo a mano, pero creo que es de 8 a 20 años. Pero, perdón, doctor. Es uno de los delitos más graves, finalmente hablando, ¿no? ¿Mariana realmente quiere ver al padre de sus hijos realmente preso o busca otra cosa? En ese contexto, no, ella quiere ver a la persona que fue, la que fue, en ella fue sometida a un acto de violencia, de una violación, quiere que se haga justicia y quiere darlo preso. Doctor. Sea el papá, sea el vecino, o sea, es una persona que ejerció una violencia contra la voluntad de ella y ella quiere que se haga justicia. Comprendo, doctor Olivera, y disculpe, pero ¿en qué está el juicio de divorcio de Mariana Nanis y Claudia Polcani? En ese tema me tengo que obtener a hablar a pedido exclusivo de ella. Yo tengo en cuenta que ella hoy me permite salir a hablar, y esa es la que realmente está orquestando estas cuestiones en los medios, con las limitaciones que ella pone. Respecto a esto, no sabría decirle, no podría hablarle. Pero no está resuelto. Para disculparme, no, todavía están en la disputa.